Bueno amigos como estan y bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos amigos y tenemos información muy muy importante pero que no va a ser el agrado de muchos de los que están pues viendo este video y bueno tampoco es del agrado para su servidor porque parece ser que ya tenemos la fecha de salida confirmada o tal vez filtrada por parte de Amazon de The Last of Us parte 2 y bueno amigos vamos a mostrar unas capturas de pantalla que pues he realizado a los a las peores que tenía primeramente Amazon me había enviado que pues estos pedidos se habían retrasado y que no tenían fecha de salida después de creo que un día más o menos me volvieron a enviar unos correos donde pues me indicaron que ya tenían fecha estimada de llegada y que esa fecha sería el 6 de enero de 2021 amigos entonces si todo esto es cierto la fecha de salida de Last of Us parte 2 se iría para enero de 2021 que más o menos caería entre martes que pues la edición pues especial como pueden ver en la imagen es la edición especial que me fecharon para enero de 2021 pero también tenía el rap orden de la edición especial pues edición coleccionista que tiene fechada para pues el enero 7 o enero 8 también de 2021 ese caso sería un lanzamiento en martes o también podría ser viernes de que estuve revisando las fechas y caería viernes o 6 creo que 6 es miércoles miércoles claro desde desde miércoles la llegada hasta viernes entonces sería esa la fecha de salida de Last of Us parte 2 se hará que Amazon nos está confirmando esa fecha de salida que ya tienen esos datos ellos y pues eso vamos a tener que confirmar en los siguientes días pero de ser cierto pues ya tenemos las primeras podría decirse pistas de la fecha de salida de Last of Us parte 2 y bueno amigos es la noticia más importante del día de hoy que quería comunicarles con ustedes espero que dejen sus comentarios para saber si están de acuerdo con esa fecha es una fecha muy lejana o bueno no importa de todas maneras no se olviden suscribirse al canal compartir este vídeo y dejarme su like si les ha gustado esto para más información así de primera mano y bueno amigos nos vemos en un siguiente vídeo chau chau